Música 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 Listo Juan Si, estamos para acá Ahí en el sillón lo vamos a hacer? Si, si, acá Me parece, no se, a ver Me parece que va bien, no? Si, me parece, bueno ¿Cómo es tu nombre? Gastón Ah, pero ya ahora lo vamos a hacer, ya estas grabando? Si, si, ya, ya Igual después editas Lo voy a cambiar Si, esto me hace mas gordo Una camisa, algo mas serio Si, me parece Manejalo Si, la pared blanca Te parece que esta bien Para mi si, yo creo que Un cuadro Que no es necesario Si, no Y contame un poco de Como es la, la nota Y bueno esto es para un portal de internet nuevo Ahí esta, impecable Gracias Bueno cuando quieras Podemos empezar Se me salió un botón y la muchacha ya se fue ¿Viste? Me lo agarro así No, no, me lo agarro así No se ve No me hagas usar la mano Para que yo la pueda ver ahí ¿Ves? ¿Ya remangada? Lo que pasa es que Lo que pasa es que es una camisa que no da para romper Lo que pasa es que es una camisa que no da para romper Mira, ves Una media, una chorta ¿Le ponen un filtro o algo? Eh, se puede levantar un filtro Si, si, si Hasta que me pongo un armón Un segundito Me siento más preciso que vos ¿Listo? Cuando quieras ¿Te miro a vos o miro a la cámara? No, no, mirame a mí Eh, no porque me incomoda Porque como que siento que la Vamos afuera al espectador Eh, bueno si ¿Cómo te sientas más cómodo? ¿Te molesta la música? Eh, puede interferir un poco En la grabación ¿Se podrá decirle que la baje un poquito? No sé, si querés Lo podemos decir Es un particular que me ayudó muy bien Estoy escuchando música Estoy escuchando la radio Yo no sé si a tu perro le gusta la verdad No lo sé No sé Si a tu perro le gusta la verdad A gogo Sofi ¿Cómo lo que querés? Estamos haciendo una nota Para un canal de Norteamérica A mi ti carajo me importa tu nota Y la puta que te parió Me tengo que informar cómo coger con tu mujer Todo el día ¿Está grabando eso? La música para no escucharte coger ¡Narga de acá! ¡Baja! 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 ¡Sos un mamón de mierda! ¿Qué querés? Pará, por favor pará Estamos pidiendo si podés bajar un poquito la música ¡No! ¡Voy a bajar! ¡Chopame la concha! ¿Está de aleman la música y no? ¡Está bien más fuerte! ¿Querés que vayamos a otro lado? ¿Querés que vayamos a otro lado? ¿Querés que vayamos a otro bar? ¿Querés probar de hablar más fuerte y...? ¿De qué era la publicidad? Era de chicles Yo inflaba el globo Este... Cuando se explotaba yo me reía a cámara Así Tenía una sonrisa muy particular Era un... Un niño muy este... Bonito Y hacía muchas publicidades A partir de ahí empecé a hacer muchas publicidades ¿Eso fue lo que te catapultó? Eso me catapultó Eso me catapultó Ahí empecé a hacer castings Este... Para diferentes... Este... Publicidades Películas Este... Novelas Si me hace un poco capaz Este... Bueno... Diferentes novelas Y... ¿Cómo era la pregunta? No, lo que te catapultó a la... El chicle El chicle Cuando... Este... Explotaba el globo Yo hacía una carita así como... Sonriente Ah... Yo estaba mirando acá En realidad hay que mirar ahí No, la cámara está del otro lado Ah... ¿Se te sirve igual lo que hicimos? No, no, sí, sí, sí Está perfecto Esperemos que se escuche después con... Sí, sí, se va a escuchar Yo tengo... Mirá, una de las cosas que me caracterizan Es que tengo proyección al hablar Por eso hago mucho teatro Este... Porque... Es parte de la técnica de actuación Sí, casi, 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 casi Que soy este locutor Pero... No pude rendir este... ¿El final? No... La entrada A la... A la... A la... A la... ¿Cómo se llama? La... La... ¡Ay, por favor! ¡Vámonos acá! ¡Dios! La prueba de inicio La... Sí... Alicent Eh... Tiene una hija Tiene una hija Pero no la viene a visitar muy seguido ¿Está grabando? Sí, sí, bueno Después... Lo recordamos No, 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 no Claramente no Eh... Tiene una hija Pero no... No la viene a visitar muy seguido Este... Porque cada que viene se pelean Y... Con este carácter Te imagino Sí, porque aparte no te deja... No te deja... ¡Sofía! ¡Milta! 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 ¡Totra! ¡Pelotuda! ¡Baila, puta madre! ¡Pare un poco! ¡Pare un poco, mi mierda! ¡Me con! ¿Qué carajo que es? ¡Rajá lo que hay con esto! Señora, son cinco minutos ¡Cállate, por monte de mierda! ¡Cállate, pelotudo! ¡Milta es una estrella! Tengo dos millones de seguidores ¡Son sumas de educados! Estamos comiendo placenta de mono Con Mirta Legrán, para estar jóvenes Placenta de mono ¿Vos sabés lo que es la placenta de mono? Cuando paren los monos Le queda la placenta Y con Mirta nos la comemos Ay, por favor, me da un ataque cardíaco Mirta es la hija que te estaba tomando Sí, 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 me contaba Mirta Legrán no es mi hija, pelotudo Para que cargamos un poco la batería Sí, sí Porque de tanto grabar se me... Se me quedó sin Ay, Dios ¿Me parece? Sí Tranqui, tranqui, yo mientras voy cargando Hola ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Pero cómo? ¿Qué? Si me prendió fuego la camioneta, mi vecina me la ponió fuego a la camioneta, la puta de mierda, por favor te lo pido para poner fuego todo el edificio. La dirección decida, la dirección. La dirección, la dirección. ¿Vos filmaste a la vieja corriendo? ¿Vos filmaste a la vieja corriendo? Sí. El humo me está matando. De seguridad. Ahí está la vieja, el filmado. ¡Laja! 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 ¡No me grabe! ¡Yo estoy muy angustiada! No, sí, Sofía. Yo te perdono, yo te perdono. ¡Ay! Estaba muy nerviosa! Mira, Sofía, yo creo que esto puede ser como el límite. Ya me saco los dientes postizos y le hidrato las titas a las mujeres recién operadas. Estaba trabajando, estaba comiendo, comiendo... ¡¿QUÉ GONPEO?! Estabaste con Mirta comiendo placenta de mona para tener un poco más hidratada la boca, mi amor, ¿entendés? Lo último... ¿Qué? Un vaso de agua, nochesito. ¿Le alcanzás un vaso de agua? ¿Cómo era tu nombre? Gastón. Gastón. Gastón, mi amor. Cálmese un poco. Escuchame, lo que necesitamos es que vos digas lo que hiciste para que yo lo pueda presentar en la justicia. Pues hoy no, porque es así chico. No vas a ir a la cárcel. Es una mujer mayor. No vas a ir a la cárcel. ¡Pero es que es presentada la justicia! Para que me paguen... Para que me paguen... Porque voy a tener problemas con todo el edificio. ¡Pero te lo paga el seguro! Tengo un poco también un poco para que me guste. Por la camioneta no tengo problema. Escuchame, Sofía. Por la camioneta no tengo problema. El tema es el edificio. Hicimos un destrozo en el estacionamiento. Se prendió fuego todo. Yo tengo 86 años. Por eso presa no vas a ir. ¡Cállate! ¡Estoy hablando de la cámara! Los gorgones nunca me gustaron. ¡Lacras! ¡Lacras! ¡No! ¡No! ¡Sofía! Este es llegamento disto, mis amores. Yo por favor se los pido. Este arronga por siempre Sofía. En Instagram lo mismo. ¡Ay! ¡Ahora van a ver! Los que nunca vieron de Sofía. ¡Lacras! ¡Ay! ¡Mis chiquis lindas! Besitos se disfrutan long. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Termino en cuadro? ¡Ay! ¡Qué placa salgo! ¿Qué te pasa? ¿Te le pido? ¿Te le pido la mierda? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Chupala! 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 ¡Qué lindo! ¿Vos querés ser una estrella? ¿Las estrellas dónde carajo están? ¿Adónde están las estrellas, lacra? ¡En el cielo! ¿Querés ir al cielo? ¿Querés la estrella? ¡Acá tenés estrella! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oy me encanta la necrofiglia! ¡Sí! ¡Gracias!